En el tema de lo que ocurre con el Estadio Domingo Santana y situaciones que ya han mencionado que no corresponden a ustedes, sino al equipamiento que instaló Los Bravos y a las empresas que contrató, ¿en el dictamen de protección civil habrá alguna sanción? ¿Se está previendo alguna medida? Por lo pronto está iniciado el proceso. Vale la pena decir que entonces el municipio previó, hizo su inspección, se levantaron unas actas, en esas actas la empresa presentó un dictamen de un despacho de ingeniería, desafortunadamente sucedió lo que ustedes ya dieron cuenta, y entonces está abierto ahorita un procedimiento y se le está citando al club a una audiencia con la Dirección de Protección Civil para desahogar y resolver estos temas. Será de este proceso lo que se determine las acciones consecuentes, pero ahorita la parte importante, es asegurar y garantizar las condiciones de seguridad para los ciudadanos. ¿Qué le dice Protección Civil hasta ahorita de las revisiones que han hecho en las últimas horas? Ayer mismo ustedes dieron cuenta que a pesar de haber contado con el dictamen y la responsabilidad de este perito, no se hicieron o no se tomaron las medidas, entonces ayer se clausuraron parte de las secciones que presentaban el riesgo y estas están bajo el resguardo y la supervisión de Protección Civil, así que permanecerán cerradas en tanto no se subsanen estas deficiencias estructurales. ¿Alcalde, sabe si las recomendaciones que hizo Protección Civil fueron de manera verbal o están en la ley? No, están, hay actas, hay actas, hay actas. ¿Se pueden conocer? Sí, son documentos públicos, pero les pediría que por favor se las solicitaran al director de protección. ¿Alcalde, pero esta maritaría una sanción económica? No quiero anticipar, vamos a ver primero cuáles, hay procedimientos y hay reglamentos establecidos, por eso más que la sanción económica, ahorita lo que más me interesa es las medidas que aseguren la integridad física de todos los asistentes al evento deportivo. Alcalde, si se hicieron estas recomendaciones, ¿por qué no se vigiló que realmente cumplieran antes de que se aperturara esa ley? Se vigiló y se vigiló que hubo ahí una responsabilidad en donde hay un dictamen de un perito, que eso es lo que nosotros nos espaldábamos. Entonces, ¿quién habría estado mal ese perito, ese dictamen que emitió un particular del Club de los Lagos? Es correcto, es correcto. Por eso es importante tener la película completa y esperar ahorita a la audiencia con la dirección de Protección Civil. ¿En la cuestión estructural que a ustedes les corresponde, lo que ustedes sí realizaron? Lo que nosotros estamos haciendo. ¿Hay algunos detalles todavía pendientes? Ah, bueno, hablamos de una primera etapa, ustedes dieron cuenta de que todavía hay muchas acciones ya a nivel de acabados en la primera etapa, pero siempre fuimos muy claros de que en las obras civiles son tres etapas. Así que terminamos una primera, faltan los detalles de acabados y seguiremos con las etapas subsecuentes.